Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia, la cual nos sorprenderá totalmente. Cuando hablamos del cuidado de hijos, por norma general se nos viene a la cabeza la imagen de una madre cuidando de sus pequeños, pero ¿qué hay de los padres? También existen aquellos que entregan todo por los hijos y que nunca abandonan el barco, aún cuando este se esté hundiendo. El protagonista de hoy es Richard Johnson, un hombre que ha hecho hasta lo imposible por ver a su pequeña hija, Péase Fon, feliz. Lamentablemente la madre de la pequeña entró en una depresión posparto y sin ser consciente de sus acciones decidió abandonarla. Después tuvo un momento de lucidez y llamó al padre, Richard, para decirle que viniera lo antes posible por la bebé o la daría en adopción. Inmediatamente Richard tomó el primer vuelo para que su hija no fuera dada en adopción, pero no imaginó que sería un golpe duro, pues la madre de la pequeña desapareció y no quiso saber más nada de la niña. El joven de tan solo 21 años no tenía idea de cómo ser padre, se encontraba asustado y hasta cierto punto deprimido, pero sabía que tenía que hacer frente a la situación por su pequeña y él no se daría por vencido. Y cuando menos pensó se topó con un grupo en Facebook llamado La Vida Haciendo Padre. En ese grupo descubrió que ser padre soltero no era el fin del mundo, sino el principio de un hermoso camino. Richard decidió compartir con otros padres su experiencia. La misma se volvió viral rápidamente en las redes y a continuación les voy a leer su mensaje. Soy Richard Johnson, padre soltero de la preciosa Péase Fon. Cuando mi hija tenía solo un mes de nacida, su madre decidió abandonarnos. Al principio no podía entenderla, pero después se llegó a la conclusión de que quizás era depresión post-parto. Los primeros días no fueron fáciles, me sentía decaído, aun cuando tenía conmigo a mi hija. Después me encontré inesperadamente con esta página de Facebook. Me invadían los nervios y la preocupación de no saber si podría con ambos papeles y si lograríamos salir adelante. He buscado los mejores libros y los más modernos sobre la paternidad. He pasado horas y horas mirando tutoriales en YouTube sobre cómo cambiar pañales a un bebé, cómo vestirla, cómo alimentarla, cómo peinar su cabello y un sinfín de cosas más sobre las que tengo dudas. Cuando encontré esta página descubrí que había muchos más hombres en la misma situación que yo. Conforme la fui leyendo fui recuperando confianza y seguridad en mí mismo. Me han ayudado de manera muy significativa a sobrellevar el cambio. Ahora me siento estable con mi pequeña. Cada día aprendemos juntos y me siento muy dichoso por tenerla a mi lado. Ambos somos felices teniéndonos el uno al otro. Ahora mi hija tiene siete meses y ahora soy yo quien da consejos a otros padres primerizos. Ambos hemos avanzado mucho y solo me queda agradecerle a esta página y a las personas que la conforman por todo su apoyo. Gracias de parte de Piazfón y Richard Johnson. Es un placer leerles. Pero como toda historia todavía hay más. Después de un tiempo Richard fue de compras a un centro comercial para adquirir prendas para su hija pero no tenía idea de qué elegir. Allí vio a una joven y le pidió consejos. Al parecer hubo una buena conexión y después de ese día ambos continuaron en contacto. meses después la joven de nombre Jennifer y Piazfón por fin se conocieron. Al principio la pequeña lloró cuando Jennifer la tomó en sus brazos ya que la pequeña no estaba acostumbrada a que otra mujer la cargara. Todo el tiempo había estado con su padre y los amigos de éste. Pero pronto eso cambiaría. Con el tiempo la convivencia, la paciencia de Jennifer y su amor lograron ganarse a la pequeña y ahora han formado una hermosa familia pues ella y Richard se enamoraron. Sabes, nunca debes maldecir el momento malo que vives. Son tal vez fruto de malas decisiones pero decidete a hacer las cosas bien aunque pienses que nadie te ve porque el día menos pensado la vida te va a recompensar con algo totalmente increíble. Si te gustó esta historia te invito a que la compartas con tus amigos. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Te mando un saludo y te deseo un muy buen día.